Hasta hace poquito, bueno, tenemos clientes que se cortaban cada una semana, mismo dos veces por semana. Bueno, hoy en día está un poquito más complicado con toda la situación que está pasando. La verdad que lo que pasó con el dólar ahora, que de repente se disparó, hace que la gente se resguarde un poquito más. Entonces, eso hace que se corten menos. Entonces, acá en la peluquería se nota. Nosotros tenemos el problema de que, bueno, si aumenta el dólar, obviamente, nos aumentan los insumos a nosotros y eso es lo que lleva a una cadena de domino, que por eso tenemos que aumentar el corte. Porque aunque no se crea, por qué sé yo, la cajita de filos está, no sé, 200, 300 pesos, pero ahora como aumenta todo, ya sube la cajita de filos y como es un filo por cliente, conlleva que tengamos, que sí o sí, aumentar el corte porque se tiene que mantener esas cosas. Más que nada para un trato higiénico con el cliente. Todavía no hice ningún aumento. En agosto, supongo que ahora en agosto, más que supongo, sí va a pasar ahora en agosto, voy a tener que hacer un aumento y supongo que ahí sí tal vez vea algún cambio. Pero como mis clientas vienen una vez por mes, no es tanto. Pero bueno, supongo que el mes que viene veré si afecta o no, pero por ahora yo mantengo los precios desde hace dos meses, tres meses, que tengo el mismo precio. A nosotros nos aumentan los insumos, nos aumenta prácticamente todo lo que nosotros usamos al día a día para hacer un corte de pelo, por ende nosotros tenemos que subir el precio del corte para poder mantener a flot de todo, digamos. A fin de mes la gente deja de concurrir a la barbería, deja de cortarse menos el pelo, porque la verdad no llega, entonces todo aumenta y el mismo corte también y la gente no puede todo el tiempo. Se se va a notar bastante la diferencia, al principio de mes se nota bastante, digamos, lo que es la semana completa, no solamente el fin de mes. Bueno, en la primera semana del mes se labura un poco más fecha de cobro y ya las últimas semanas ya se nota la diferencia. Gracias a Dios tenemos una agenda bastante llena y esta semana vimos como que hubo un pequeño cambio, quizás con pequeños baches. Yo quizás que fue por fin de mes, todo este blanque de plata que influyó mucho a eso. ¿Con qué frecuencia venían antes y cómo están viniendo ahora? Mayormente hay un promedio entre una vez a la semana los clientes fijos, pero son muy variados los clientes fijos. Mayormente viene una gente cada dos semanas. Tener dos tipos de clientes, tener el que le gusta mantener el corte, que viene más o menos una vez a la semana, dos veces a la semana, o si no tenés el que viene una vez cada dos meses, viene, se hace el corte, pasa su tiempo, deja que crezca bien y después, como subieron los costos, viene de nuevo y se vuelve a repasar el corte. Está bajando bastante a veces la clientela de que venía todos los fines de semana a cortarse por el tema del aumento, que aumentó todo, bajó bastante, digamos, un poco, digamos, lo que era todos los fines. Ante todos los fines tenía gente fija que ya se venía a cortar siempre. En el otro consultorio que tenemos, sí, ahí sí merma un poco más, porque es los masajes, la quiropraxia, el listing, eso también, y las chicas, como que la gente a eso sí quizás lo saca un poco del lugar. Lo mío, como es base de salud, porque es podología, no es belleza, entonces la gente tiene que venir sí o sí. Esta rutina de venir una vez por semana, ¿cuánto le puede más o menos costar en promedio al cliente este? Si viene más o menos una vez por semana, que era lo estándar, y más o menos, si es corte y barba, entre 4.000 y 5.000 pesos mensuales, quizás se estarían gastando. Ahora hay gente que tenemos que claramente se viene a cortar más, quizás dos veces a la semana, es un poquito más, eso varía, depende del cliente. Como normal ahora acá en Montegrande, corte y barba está rondando más o menos 1.500, por ahí. A veces una vez al mes, a veces dos veces, y entre 1.200 pesos ahora los precios, hasta 2.400, que es el doble de venir dos veces, pero más o menos entre 1.000 y 2.000 pesos.